Bienvenidos vecinos a otro vídeo de cocinando en casa con Goya, hoy estoy acompañado de mi hija Analia García y mi nombre es Kelvin García para aquellos que no me conocen somos de la comida de mi vecina en Aguadilla y hoy gente les tenemos una receta muy fácil, no te preocupes no tienes que aprender la estufa, no tienes que aprender la estufa gente, porque hoy vamos a trabajar con lo que son unos mojitos frozen Nari, unos frozen mojitos Goya, vamos a utilizar Nari lo que son las nuevas frutas congeladas Goya. Papá y sin Goya tiene que ser? Bueno, así que gente síguelo, vamos allá, bueno ya estamos por aquí y miren lo que tengo, estas son las nuevas frutas congeladas Goya mira, la de aguanta está por aquí, esta es berry blend, esta es de strawberry, viene de mango gente, pero lo que yo les quiero hablarle a ustedes es que estas frutas congeladas Goya no tienen azúcar añadida, así que ya gente que está haciendo su dietita, puede utilizar estas frutas también, nosotros nosotros vamos a utilizar azúcar, otros dulzantes pueden utilizar para esta receta, así que en la pantalla van a ver cómo aparecen los ingredientes para este frozen mojito con frutas congeladas Goya. Taza de hielo, el hielo primero Perfecto, vamos a echarle aproximadamente media taza de la fruta congelada, vamos a hacerlo esta vez con las fresas, ok, se la completó mi amor, si, perfecto, Nari, aquí hay tres cucharadas de limón, tres cucharadas de limón las vamos a echar allá, ok, se la completó, perfecto, bueno, Nari, recuerden que el jugo de limón que utilizamos es el jugo de limón Goya, ok, entonces Nari, ahora le vamos a echar el clop soda, ok, poco a poquito, mano, con calma, una taza de clop soda, se la completó, se la completó, ok, perfecto, perfecto, y entonces nos falta, gente, esto es a su gusto, pero nosotros le vamos a echar tres cucharadas de, en un endulzante, vamos a utilizar azúcar ahora mismo, si usted quiere utilizar otro endulzante, podemos utilizar, ok, vamos a echarle tres cucharadas de azúcar, por aquí, si, si mamá, se lo completó, porque si lo echamos antes, se va a caer el azúcar de abajo y no le va a dar el sabor, gente, ya me pasó, por lo que se lo estoy diciendo, ya me pasó, ok, entonces, no podemos echar esto todavía, esto es para el final, y ya yo te estaba explicando como que vamos a hacer, ok, ahora vamos entonces a prender este blender, cámara, cámara, ven por acá, vamos para acá, y ya esta ready, Nadie, esta ready, para probarlo, vamos a ver, pero me falta algo, vamos a echarla aquí, me voy a servirla, una para ti y una para mi, wow, vamos por aquí, oh, cogiste más que yo, está bien Nadie, mira, vamos a coger aproximadamente 6 hojitas de menta esta buena verdad? vende como usted lo quiera 1,2,3,4,5,6 ok entonces verdad que no huele tanto ahora? para que esto salga de aroma Nari vamos entonces, mira voy a presentar un poquito a sacar un poco de la cámara vamos entonces Nari a dar un slapping a esto en un slapping y entonces vamos a coger todo lo que son las mentas aquí todo lo que son las hojitas y las vamos a hacer Nari ahora huele un huele a chicle de menta un huele a chicle de menta que rico, verdad que si? pero ahora eso es lo que le falta aquí Nari se las vamos a echar básicamente eso y que le voy a poner para adornito un poquito de limón por aquí vamos a coger Nari una cucharita, pero es que una cucharita por acá que la tenía por acá y le voy a enviar un poquito a la agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!